En paralelo, a estas declaraciones el Ministerio de la Defensa de Rusia ordenó a una de sus embarcaciones, estamos hablando del almirante Makarov, portador de los misiles Kaliber, ponerlo en alerta en la zona del Mar Negro, luego de las declaraciones del presidente Zelensky, el cual le pide ayuda a la OTAN para escoltar a los barcos que salen de los puertos ucranianos con grano para otros países. Según portales militares, Rusia puso el pasado lunes en alerta al buque de guerra almirante Makarov en el Mar Negro, pese a una fuerte tormenta. Así lo informaron las Fuerzas de Defensa Sur de Ucrania. Según informó el KIP Independent el 28 de noviembre, así respondían desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania a este acercamiento en el Mar Negro por parte de este buque de guerra en el Mar Negro. El mando sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania advirtió que las amenazas de ataques con misiles desde este barco sigue siendo altas. La almirante Makarov es una fragata de misiles del Proyecto 11-356 que es capaz de transportar hasta ocho misiles de crucero Caliber y atacar objetivos terrestres. En 2022, la fragata participó en operaciones contra refinerías de petróleo y depósitos de combustible de Ucrania en las afueras de Odessa. A principios de octubre, el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, informó sobre el movimiento de buques militares rusos, incluida las fragatas Admiral Makarov y el Admiral Hezen desde Sebastopol a Novori Sears. Probablemente este uso hizo para proteger a los barcos de nuevos ataques ucranianos. El grupo naval también incluía tres submarinos, dice, cinco barcos de desembarco y varios pequeños barcos lanzamisiles. Mientras tanto, en Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Senesky, hace pocas horas lanzó duras críticas contra Rusia por causar enormes problemas de navegación al bloquear los puertos de exportación de cereales ucranianos, palabras que fueron expresadas en la versión número 33 AVA de la versión de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional. Así se expresó en las últimas horas el presidente Senesky. La atación de alimentos desde Ucrania afecta la vida de unas 400 millones de personas en distintas partes del mundo, en Asia, en África. Las naciones más pobres y aquellas cuya vida social es estable por desgracia en cualquier momento pueden ser golpeados por el caos debido a la escasez del alimento en las mesas de la gente. Hay que apuntar que recientemente una tormenta azota a Crimea, Moldavia, Ucrania y obstaculiza el transporte de alimentos. Se conoce de la pérdida de vida de ocho personas.